La Secretaría Pública de Policía Municipal, efectivamente, se encuentra de acuerdo al reporte que tenemos, está estable, está internada. Y con este reporte de salud y en relación a la situación, nosotros estamos en coordinación con la investigación que lleva la Procuraduría General de Justicia. Y en ese sentido, pues bueno, vamos a esperar los resultados para tomar las determinaciones correspondientes. ¿Trae el arma de cargo? ¿Correspondientes? No, no se lleva ningún arma de cargo. Quiero hacer mención de que el elemento tenía ya varios meses destinada a un área administrativa, es decir, estaba en el área de proximidad social. Y como tal, ahí en dado momento no portaba ningún cuidado. ¿Cuántos meses tenía en esa área, perdón? Aproximadamente como unos ocho o nueve meses. ¿Trasciende que ella había sido escolta del alcalde o al menos funcionarios cercanos? Sí, de acuerdo a los datos que tengo, estuvo algunos meses ahí al principio de la administración, estuvo encargado ahí de parte de la seguridad escolta ahí del alcalde. Y pues bueno, en ese sentido también parte de la... ¿Y el cambio por qué se dio? ¿Cuánto duró? Porque parte del trabajo ahí de que se tiene dentro de esta seguridad interna, pues es la rotación en ese sentido, generalmente como unos cuatro meses. ¿De escolta? De escolta en dado momento. ¿Y ahorita, perdón, está ella, permanece hospitalizada? Hasta donde tenemos el reporte está hospitalizada. ¿Es estable? No, está estable. No tenemos alguna noticia en el dado momento que se encuentra. ¿Se hablaba que había renunciado? Tampoco tenemos en dado momento algún escrito o algo de renuncia. Sí la tenemos obviamente contemplada todavía activa en área, insisto, en la cuestión administrativa, en área ahí de proximidad. Y nosotros, pues bueno, estamos internamente haciendo obviamente la investigación, pero también para no tomar en este momento la determinación que en dado momento se pueda realizar, estamos esperando también la investigación que lleva a cabo la Procuraduría, pero ya internamente, pues bueno, ya estamos haciendo lo correspondiente. ¿Pero él podría salir de la corporación después de estos hechos? No puedo en este momento determinar si saldría o no saldría, ni tampoco establecer una postura más que imparcial. ¿Pero se estaría iniciando una investigación al interior? Digo, el desempeño, los exámenes, ¿cómo ha sido el perfil? Obviamente el proceso interno, pues bueno, siempre estamos sujetos en un proceso interno también de constante valoración. Quiero hacer hincapié que al ingresar a una institución de carácter de seguridad pública, nosotros tenemos que llevar ciertas medidas en cuestión de exámenes, tanto internamente como también los que nos programa el Sistema Nacional de Seguridad, es decir, estamos certificados en base a un control de confianza y en base a ese examen de control de confianza, pues bueno, estamos todos incuridos. ¿Ante lo que se presume falló la depuración al interior de la corporación? Insisto, son dos procesos ahí diferentes, tanto el proceso interno y en dado momento el proceso externo, es decir, mediante el Sistema Nacional de Seguridad. En ese sentido se tiene establecido. Y ahorita no puede darme, dar una opinión o adelantarme hasta no tener, insisto, hay que ser imparciales en este sentido, hasta no tener una postura o en base a lo que en dado momento determine la Procuraduría. Pues estamos sobre hechos, no hay alguna, aparentemente lo que yo tengo, no hay alguna imputación directa. Sin embargo, pues bueno, vamos a... Sin embargo, el alcalde comentaba que era el asunto del huachicol, este asunto de Floresta, donde pues ella también estaría miscuida o qué pasa. No, no puedo adelantarme, insisto, no puedo adelantarme a la investigación que lleva a cabo la Procuraduría y en ese sentido sí estamos en coordinación. Pero sí les tienen un foco rojo, ¿no? Mira, todo tipo de situación y en este caso, al nosotros tener conocimientos y hacemos nuestra investigación interna, definitivamente, precisamente para analizar y determinar en consecuencia pero también tenemos que estar a la par de la investigación. Pero independientemente de que su perfil o que ella esté limpia y que no haya cometido o incurrido en alguna falta, ¿el momento de regresar a la corporación no se pone en riesgo también a los demás elementos en el hecho de que pues ella esté también... Ya ve que se han dado dos ataques. Insisto, lo estamos analizando internamente, en efecto, todo este tipo de situaciones, sin embargo, en este momento no puedo yo determinar si tenemos que ser imparciales en este, y repito, en este tipo de situación, nosotros ya hacer la determinación interna, ¿no? Independientemente que resulte o no resulte alguna consecuencia en la investigación que realice la Procuraduría. ¡Ajá! ¡Ajá!